En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares Presenta En vivo, informativo, por cual exista Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento La alemana Angela Merkel con Emmanuel Macron en Francia Joe Biden al aceptar la nominación demócrata a la presidencia insta a América a abrazar el camino de la luz luego de la oscuridad de Donald Trump Turquía podría haber encontrado un yacimiento de gas natural en el Mar Negro en una zona donde convergen aguas de Rumanía y Bulgaria con las turcas Aumentan las ventas minoristas en el Reino Unido dando buenas noticias al sector que ha visto muy presionado recientemente por una mala racha de noticias La deuda del Reino Unido superó por primera vez los 2 billones de libras La recuperación de la eurozona titubea por los rebotes de la debilidad del empleo, dice su gestores de compra, mientras que para el Reino Unido da una nota positiva El sector manufacturero de Japón continúa por el otro lado contrayéndose en julio, pero eso sí a un ritmo menor La inflación de Japón se mantiene en cero incluso cuando se reabre la economía nipona El sector privado de Australia también se contrajo en agosto debido a la reimposición de las medidas de contención sobre todo en el estado de Victoria Barnier de la Unión Europea dice que es improbable bajo las condiciones actuales un acuerdo con el Reino Unido para antes de que termine el año Estados Unidos y China no se ponen de acuerdo sobre los planes para las conversaciones del acuerdo comercial fase 1 Los buzones para las votaciones en Estados Unidos se han tornado en el último punto de batalla entre Trump y los demócratas Y que siempre sí, sí se va a probar la vacuna rusa antes de hacerla masiva en más de 40 mil voluntarios Mientras que al mismo tiempo Johnson & Johnson dice que probará su vacuna con 60 mil voluntarios en Estados Unidos, México, Brasil, entre otros países Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios Revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares Presento Informativo Por Forex Hispana Por Forex Hispana